Durante la inauguración del Centro de Congresos de Yucatán, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que el Estado se ha convertido en uno de los puntos más importantes de turismo en el país. Hace apenas poco más de cinco años nos ubicamos en el decimoquinto lugar, en el quinceavo lugar. Y es altamente probable, no quiero anticipar vísperas, pero probablemente a lo mejor podemos ubicarnos en un mejor lugar una vez que la Organización Internacional del Turismo dé a conocer el número de turistas que son visitados en todo el mundo o que visitan cada país. El año pasado rompimos la cifra, como hemos venido rompiendo récords, más de 39 millones de turistas visitaron nuestro país. Resaltó que con la creación de esta zona económica se potencializará la innovación y el comercio y Yucatán competirá con los mayores centros mundiales de tecnología. De esta forma, incentivamos el desarrollo de un sector industrial que impulse el empleo formal, la mano de obra calificada y sobre todo mejores salarios. En progreso, crearemos una zona con una vocación productiva específica, un clúster para el desarrollo exclusivo de tecnologías de la información, la investigación y el desarrollo científico. Con el apoyo de la Banca de Desarrollo, es decir, la Banca del Estado Mexicano, se brindará acceso al financiamiento a las pequeñas y medianas empresas y a emprendedores vinculados con tecnologías de la información y la comunicación. Muy pronto, Yucatán, que ya es mundialmente reconocido por su gastronomía y por sus bellezas naturales, estará conectado con los centros de tecnología más dinámicos del mundo. La creación de zona económica especial es uno de los proyectos más importantes y trascendentes de esta administración. Y al igual que otros emprendimientos de gran calado, con la reforma energética o la reforma educativa, el proyecto de zonas económicas especiales es transeccional, es decir, sus mayores resultados se alcanzarán en el mediano plazo. El primer mandatario destacó que aunque los proyectos de su administración han comenzado a dar frutos, aún tienen que madurar para mostrar su potencial. El desarrollo no se genera a voluntad ni se produce de manera espontánea. Es consecuencia del trabajo y la maduración de proyectos con visión de futuro. Este es el único desarrollo que realmente permite cambiar las vidas de quienes se enfrentan condiciones de pobreza y crear oportunidades de bienestar para todos. Estoy convencido de que la implementación de las zonas económicas especiales significa un cambio de fondo que será un parteaguas en la evolución económica de México. Notimex